Hola, soy yo. ¿Sabías que las tarifas de la compañía de teléfono son de las más caras de todo el mundo? En llamadas locales, nacionales e internacionales. Y es de las más lentas y caras en Internet. Cuida tu dinero. Cámbiate a yo y disfruta de los mejores canales de televisión de paga. Teléfono con llamadas locales ilimitadas y el Internet más rápido y estable. Hay un yo distinto para ti. Solo con cablevisión, megacable y cable más. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo.